Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Alestra Tecas. Gracias a todos por acompañarnos en esta sesión, que traemos un tema importantísimo con un grandioso partner que tenemos en Alestra. Y le doy la bienvenida y agradecimiento que se nos integra por acá el día de hoy en esta sesión a Eli Ábalos. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Santi, pues bien feliz de estar compartiendo contigo este espacio. Digo, es mi primera vez en el Tecas y pues espero en algún momento volver a participar. Claro que ahorita nuestro invitado pues especial es nuestro socio tecnológico Poli, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar y vamos a presentar a ver quién es nuestro speaker el día de hoy. Empezamos. Ya estamos por acá para dar comienzo a nuestra conversación del día de hoy con un invitadazo que ha estado con nosotros en diferentes sesiones de Alestra y con gusto les presento a Roberto Silva, que él es el Solution Architect Cloud and Service Providers de Poli. Él tiene más de 10 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones en México, en USA y en América Latina. Ha participado en el diseño y ejecución de un Service Provider en México. Tiene amplios conocimientos en voz IP, tanto OpenSIP, con diferentes plataformas reconocidas, así como la tecnología de Microsoft, siendo consultor para clientes en USA y Canadá. Dentro de sus intereses personales son la innovación tecnológica, la ciberseguridad y la fotografía saliéndonos de la parte de TI. Bienvenido Roberto, gracias por aceptar la invitación. Hola Roberto, bienvenido. Gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien a ustedes. Me gusta el mío. Bien, también muchas gracias. Y les parece si comenzamos teniendo aún grande en el tema de la colaboración. Sería válido preguntarte si a estas alturas de la nueva realidad, ¿cómo está la penetración de soluciones de colaboración aquí en México? Es una buena pregunta. La verdad es que las plataformas de colaboración han estado creciendo a raíz de la pandemia, ya que muchas organizaciones estaban preparadas para el saltar de las oficinas al estar todo el tiempo en casa. Y esto mismo también hizo que las plataformas de colaboración que tampoco estaban desarrolladas para un entorno de casa, se estuvieran desarrollando en conjunto con las organizaciones. Entonces, plataformas como Microsoft, como Zoom, que fueron como las que estamos escuchando, hemos estado escuchando muy seguido, ya sea en redes sociales, ya sea en televisión, ya sea en tu trabajo, en la parte educativa. Han ido transformando tanto nuestras organizaciones en la parte del trabajo en casa, como el ahora, el back to the office, el regreso a las oficinas de forma segura. Entonces, este desarrollo ha impulsado que emergen también otras plataformas de colaboración competitivas, y esto ha hecho que la competitividad haya creado features, funciones y funcionalidades con base al trabajo en casa y también a un ambiente más híbrido en las organizaciones, como son los espacios abiertos. Oye, justamente por ahí va a ir la pregunta que traía yo en mente, ¿no? Conforme a lo que nos estabas diciendo ahorita, tema pandemia, ¿no? Y que increíblemente sigue sonando, porque en tema de empresa fue algo, pues que hubo un antes y un después, ¿no? O sea, fue un cambio radical en el mundo y en el tema de la parte de cómo nos comunicamos. Entonces, para ti, Roberto, ¿cómo ves ese panorama? ¿Cómo ves ese panorama que fue el antes y después? Y para ti, ¿cuáles son los principales aprendizajes que han tenido las organizaciones? Bueno, para empezar, las organizaciones que no estaban previniendo o no tenían en su visión tener plataformas de colaboración híbridas, en este caso para fomentar tanto el trabajo desde casa como el de su oficina, han hecho que hayan ajustado sus políticas y también sus herramientas de colaboración a ese tipo de entornos, ¿no? No estaban preparadas, ninguna, muy pocas organizaciones estaban preparadas y esto hizo que estuvieran que acelerar esa transformación de políticas, tanto de colaboración e incluso tener que prepararse de forma rápida, ¿no? Entonces, igual las plataformas no estaban preparadas para recibir este número, esa gran cantidad de usuarios que de la noche a la mañana se incrementó exponencialmente 6x, 7x, 9x en temas de uso de la plataforma y esto hizo que mismo que las personas estuvieran pidiendo, no sé, este desarrollo de funcionalidades que no se tenían en ese momento, hace dos años que hoy ya se tienen y esto hizo que se aceleraran rápida la transformación digital en el entorno de colaboración, ¿no? Entonces, ya no hay un regreso a lo que era antes de la pandemia, simplemente lo que ya se aprendió, lo que ya se tiene ahorita es, va a ser un regreso a la oficina con lo que ya se tiene ahorita, entonces es de forma híbrida, vamos a estar viendo espacios de colaboración abiertos, ya no cerrados, ya no el tema de que de una sala solamente para 3, 4 personas no va a ser ya salas más abiertas y esto mismo hizo que desarrollos como para la parte de video, como desarrollos para la parte de audio con el caso de Poli, que es lo que es la eliminación de ruidos con inteligencia artificial, sea un desarrollo que haya sido un desarrollo avanzado y rápido y efectivo, ¿no? De acuerdo, y fíjate que por ahí va mi pregunta, porque ok, ya pasamos el tema de pandemia, nos tuvimos que adaptar a esta nueva realidad, a nuevas plataformas, y bueno, hoy por hoy, ¿qué es lo que traemos Alestra y Poli para las organizaciones? Claro, en este caso, con nosotros con Poli tenemos no solamente un objetivo de una cajita, una cámara o una diadema, tenemos una solución, una solución hacia nuestros clientes, ¿no? O sea, hacia los clientes de Alestra y de Poli, ¿no? En este caso, vamos a entregar una solución de ya sea desde tu trabajo en casa, o sea, o tu trabajo híbrido desde estando en la oficina, estando en casa, pero no solamente la cajita, no solamente el headset, no solamente la cámara, es una solución integral donde vamos a integrar tu plataforma de colaboración con nuestros equipos, con la expertise y los servicios de Alestra, para que tú nada más te preocupes en tu trabajo, ¿no? Entonces, ya sea la plataforma que tú decidas de colaboración, nosotros vamos a estar con las mejores prácticas, ¿qué es lo que más te ayuda en tu entorno de colaboración? Si vas a estar trabajando 100% de manera remota en casa, si vas a estar 50% en la oficina, moviéndote, no sé, ya ahora en aeropuertos o moviéndote ahora entre oficina y casa, incluso ya si vas a necesitar algún headset, algún teléfono, que todo esté integrado y tú no tengas que preocuparte en torno de ahora qué equipo te voy a tener o debo tener 2, 3 equipos para 2, 3 tipos de situaciones, no, simplemente que nada más tú sepas que te vamos a dar una solución con base a tus necesidades y que de ahí no te preocupes de eso, ¿no? Oye, y justo decías algo muy importante hace rato, o sea, de esa diferencia de ya no es la sala completa como normalmente se manejaba, ¿no? Que era el, no, pues mira, ahorita lo que te venimos ofreciendo es todo este conjunto de sala con la pantalla, con el video, con la cámara, sino ahorita ya se hizo mucho un facilitador en el sentido de adaptarte al sector, ¿no? Es decir, la poliestudio, voy a poner el ejemplo, ¿no? O sea, que estamos hablando que es únicamente el equipo, se conecta súper fácil, tiene muy buena, un buen video, una buena audio hablando del micrófono y que solamente necesitas la licencia. Entonces, como tú dices, ya no te ofrezco toda la sala, sino te ofrezco el equipo tangible y la licencia, entonces te adapto el paquete a la necesidad que tú tienes. Y justo, iba por ahí mi siguiente pregunta, que era la parte del sector, ¿no? Normalmente, este tipo de equipos iban como al sector educativo, ¿no? Que eran los que más pedían y que eran los que salían beneficiados con estas soluciones. Pero, Roberto, ¿cuáles son los principales ahorita, hablando, 2022, próximo ya casi 2023? Pues, damos respuestas a estas propuestas de valor. Claro, al principio, en transcurso de la pandemia, incluso en regreso a clases de forma segura, pues sabemos que el regreso a clases, la primera etapa de regreso a clases fue nada más el profesor regresando a clases, pero el profesor solo, ¿no? O sea, no regresaban los alumnos a las aulas, sino el profesor regresaba a la aula donde iba a tener las herramientas como la computadora, como el proyector, como la pizarrón. Incluso, aquí era ya adaptar un entorno de colaboración que antes no se tenía, que eso nada más lo veíamos en oficinas, pero que el primer sector que lo adoptó de forma rápida tuvo que ser la parte educativa. En este caso, porque no podíamos dejar a nuestros asociantes solamente el trabajar desde la computadora cuando también las instituciones no tenían listo o previsto ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, la adoptaron muy rápido, la adoptaron súper bien. Eso hace que vivimos esa etapa de integrar a las universidades con nuestras soluciones, con las soluciones de Alesa y Poli, y este caso estuvo súper padre, ¿no? Entonces, cómo ver cómo trascendían las instituciones educativas con las soluciones de colaboración que les proveemos, ¿no? Entonces, y de ahí ya ahora es en la parte corporativa, es el entorno ya seguro, ya los corporativos ya vieron que la necesidad de colaboración, tuvieron que adaptarse a hacer las salas abiertas, y aquí donde nosotros estamos es el expertise de lo que ya tuvimos también en la parte del sector educativo, ahora llevarlo a la parte de los corporativos, ¿no? Y aquí es donde viene que nuestros equipos ya no solamente son la cajita que te vamos a entrar, sino es una solución que te vamos a dar desde la nube. Y en el caso de un ejemplo del sector del grupo de departamento de IT, va a ser un dolor menos saber que todo lo pueden controlar desde una página web, porque todos los equipos son cloud ready, todos los vas a poder controlar desde la nube. Entonces, ya no solamente es la cajita que vas a conectar con la USB, sino simplemente vas a tener una solución integrada que vas a poder controlar desde la nube, y que vas a poder tener una visión de cuándo está en uso, de el uso que se le está dando, en este caso, para que no sepas, cuando vas a decir que para tu inversión sea, tú lo veas tangible, ¿no? O sea, que veas que tu inversión valió la pena, ¿no? Exactamente, y así es como vamos viendo que tanto las organizaciones, el sector educativo, etc., pues nos vamos a tener que ir evolucionando poco a poco. Ahorita fue por tema pandemia, pero posiblemente en algún momento pase alguna otra cosa. A lo mejor en temas de tendencia nos vamos a tener que ir migrando hacia nuevas cosas. Entonces, pues yo creo que sería bueno ir pensando en qué es lo que vamos a ver a futuro. En términos de tendencias, ¿hacia dónde crees que va la colaboración, Roberto? ¿Hacia qué futuro, qué visión tenemos actualmente? Va en torno a lo que es inteligencia artificial, a lo que es cloud ready, lo que es alta definición. Ya tenemos cámaras, en este caso, un ejemplo, tenemos una cámara que es doble cámara 4K, que tiene profundidad 10 metros, que ya tiene inteligencia artificial, que no solamente en la pura camarita, incluso el tamaño ya es mucho menos, es prácticamente nada, a lo que eran antes las cámaras grandes, enormes, que eran ópticas. Entonces ya estamos todos en la parte de transformación, de traer todo lo que es la tecnología de la parte digital a la parte de las oficinas, ¿no? Igual, inteligencia artificial, en la parte de eliminación de ruidos, en la parte de manejo de video, la inteligencia en la parte de la nube, la integración con los ecosistemas, ya sea en este caso Zoom, Microsoft, Microsoft Teams, otras plataformas que van a estar, que ya se están sumando con nosotros a hacer el partnership con nuestras soluciones y que cada vez más vamos a ver más plataformas de colaboración en el mercado que van a ser competitivos, ¿no? Cada sector va a tener su focus en este caso, en cierta plataforma de colaboración. Oye, ahorita decías de la cámara, yo no la tengo en experto, Roberto, no me parece justo que ningún experto yo tenga esa cámara. Y ahí viene Roberto, no venía preparado. No venía preparado, pero, de hecho, es esta, es doble cámara 4K. Ay, déjala para que la veamos bien. Ah, mira. Oye, está súper compacta, aparte. Así es, te digo que llega hasta 10 metros de profundidad y te da lo que es el sensor de ambiente, del aire, ¿no? Qué tan bien está tu aire, ¿no? Entonces, sí, así que si tienes demasiada contaminación en la sala, ahí te va a marcar la cámara que tienes demasiada contaminación en la sala, ¿no? ¡Guau! Oye, por ejemplo, y haciendo una comparativa de, obviamente, de la misma marca, Poli, una Poli Studio, ¿cuántos son los metros que cubría la Poli? Y ahorita este nuevo modelo, recuérdame, ¿qué modelo es el nuevo? Es 70. ¿Es 70? O sea, ¿cuánto es la diferencia de metros? La Poli Studio barca 4 metros, aproximadamente, 3,8 o 4 metros, y esta barca 10.7 metros. Entonces, sí, es un... ¡Es increíble! Ajá, y es mucho más pequeña que la Poli Studio, ¿no? Entonces, bueno, la Poli Studio tenemos, este, con las bocinas. Esta no tiene bocinas, pero, este, tenemos una... Uno que es, este, una barra de colaboración que se llama la X70, y la X70 ya contiene las bocinas como si fuera el Poli Studio, ¿no? Pero, pues, prácticamente, esta camarita es plug-and-place USB, trae inteligencia artificial, entonces, es inteligencia artificial y es cloud-ready, ¿no? O sea, y activo, aparte, que son dos cámaras 4K, una es gran angular, la otra es de profundidad, entonces, este... Y el alcance es de 10.7 metros. ¡Está padrísima! Oye, y justo entrando en tema, por ejemplo, de equipos, y no me refiero que nos expliques como los modelos, ¿no? Ciro, danos un poquito más tu panorama de cuáles serían, no sé, unos tres elementos que una empresa ahorita debería de tener básicos de colaboración. Primero, tenemos que institucionalizar qué... Bueno, tenemos primero que ver cuál es nuestra plataforma de colaboración, qué institucionalizamos. Con base a qué plataforma tú institucionalizaste, ahora sí que vamos a tener que ver cuáles son tus entornos de colaboración, o sea, tus salas, a dónde vas a querer poner las soluciones de colaboración y definir cuáles son nuestros tipos de trabajadores que van a estar ahí, ¿no? Entonces, si van a haber trabajadores que van a ser híbridos, que es una sala de capacitación, o es una sala de ejecutivos, o sea, van a ser como que las tres preguntas más importantes, ya que la parte de implementación, la parte de administración, ya no es nada comparado a lo que es antes, ya no necesitas como una persona que necesite que sea súper técnica en una marca, que sea súper técnica en un sector específico, en un software específico, no simplemente es plug and play, prácticamente nuestra solución, y nada más vas a tener que ser una persona que sepa tanto la parte de tu plataforma de colaboración, como la parte de la administración de los equipos, ¿no? Ya es esa adopción de nuestra solución más súper rápida, simplemente es ver con qué patamar vas a trabajar, dónde vas a implementar tus soluciones, y cuál es lo que quieres maximizar, si vas a querer maximizar, no sé, lo que es un contenido, o vas a tener dos pantallas, una pantalla donde se vean las personas, o simplemente vas a querer tener alguna pantalla que sea touch, o incluso que sean, por ejemplo, hablando de una plataforma, que si acaso son, trae lo que son los códigos QR, donde tú vas a poder tener tu sala con los colores verde para cuando está disponible, rojo cuando está ocupado, tú llegas, puedes desde tu plataforma, desde tu aplicación de Zoom, de computadora, de tu celular, tú puedes apartar la sala, en la sala va a aparecer lo que son la parte de reservado, tú llegas a la sala, escaneas el código QR, y ya estás en la sesión de Zoom, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de soluciones que nosotros también ayudamos a plataformas, y ustedes con la ayuda de ustedes para nuestros clientes, ¿no? Entonces, básicamente es, ¿qué plataformas vas a estar utilizando? ¿Y cuál es el fin o la solución que quieres dar a tus usuarios como empresa? Oye, Roberto, me gustó ese comentario de que no necesariamente tiene que ser una persona técnica, porque, por ejemplo, de mi lado, digo, eso me abre la posibilidad de que yo también pueda integrar algún equipo, de la mano de un guía, ¿verdad? En este caso, de nuestro partner tecnológico, pero, pues, digo, también habemos elementos dentro de una organización que podemos ser pieza clave, podemos apoyar en este tipo de procesos, y no necesariamente, pues, el área técnica, ¿no? Y, pues, yo creo que para eso es la tecnología, un facilitador, este, para crear, no sé, nuevas cosas, o mejorar tiempos, por ejemplo. Y, bueno, ya bajando un poquito más de información, aquí a México, ¿tú crees que estamos preparados ya para utilizar este tipo de nuevas tendencias? Sí, claro, de hecho, ya no es una parte de que si estamos siete años atrasados, como antes decían, que en las plataformas de telecomunicación estamos siete años atrasados con países como Estados Unidos, lo que es la pandemia aceleró todo este tipo de traer las tecnologías a México, el desarrollo también de soluciones tecnológicas en México, tanto con empresas como en este caso con ustedes, ha sido súper rápido, entonces, ya la plataforma ya no es algo que, la plataforma de colaboración ya no es algo que sea, que dependa de un país, simplemente ya va a depender de qué tanto tú quieras como empresa llevar a maximizar o a llegar a usar, a sacarle la mejor ventaja, o así que todas las funcionalidades que te puede proveer una plataforma de colaboración, o así que la propia limitante eres tú como empresa, ¿no? ¿Y qué tanto estás dispuesto a cambiar? Que era algo que, fíjate que en unos tecas pasados hablábamos de eso, o sea, de qué tan complicado es tú como empresa cambiar ese chip, ¿no? De la necesidad de actualizarte, o sea, coincides, ¿no, Roberto? En el sentido de que luego alguien te dice, oye, es que ocupo este equipo de video, ah, bueno, pero para ese equipo de video ocupas tal, 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 ¿no? Y que ahorita está mucho más accesible, pero a pesar de eso es de, no, pero es que yo lo quiero con lo que ya tengo, y es un, es que no, en configuración, pues no quedan a la par, no coinciden, entonces, esa parte de cambiar el chip es lo complicado, ¿no? Sí, claro, porque hay empresas que hace dos años, o casi, casi antes de la pandemia, hicieron su, alguna, alguna, este, alguna inversión, una fuerte inversión en alguna otra, otra marca, y esta otra marca no está, no estaba ya adaptada a una, a un entorno híbrido de colaboración, este, en la nube, y, y tal vez era de, de, de marca cerrada, de, de plataforma cerrada, entonces, este, pues se quedaron como, como con el cuello botella, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues ya, ya hice mi inversión, ni modo de que te diga a la otra marca, oye, sabes que te lo ofrezo porque no me, no me sirven con la nube, entonces, este, pues, la otra empresa le dice, pues ya me las compraste, ¿no? pero el tema puede que. Y hay un contrato de por medio, o sea, cosas que te pudieron haber visto antes, ¿no? Sí, claro, pero así que es, es la parte donde las, las empresas no estaban preparadas, no preveían, no, no, no prohibieron o, o nunca, pues en nuestras cabezas se nos ocurrió que íbamos a tener una pandemia, ¿no? En pleno siglo, siglo XXI, entonces, este, fue algo que sucedió de repente, que las empresas entendieron que no pueden tenerse, no pueden estar cerradas, pues ya que afecta el negocio, afectamos a los, a nuestros, a nuestros empleados, y, y más que nada, pues, nuestras, nuestras personas que están, que están colaborando con nosotros como empresas, pues son las que son el, el, este, el, el músculo de una empresa, ¿no? Entonces, tenemos que ver las herramientas apropiadas para que puedan ser efectivas, y que no, y que no sea como un, este, el cuello de botella, o un stopper para que no puedan ser exitosas. Sí, totalmente, y creo que va encaminado a, a lo que también quiero que comentes, aquí ya, pues vamos a ir cerrando, ¿no? Roberto, toda esta conversación que ha sido súper valiosa, y que justo me gustaría que dieras un mensaje, este, a, a nombre de Poli, cuál sería como esa parte del mensaje, recomendación, este, para los líderes y tomadores, de decisiones en esta actualidad, y la importancia de la colaboración. Sí, claro, dice, dice que hay una parte que es de, es de sabios que cambiar de opinión, ¿no? Entonces, eh, y, y, y lo que siempre va a estar continuo son los cambios, o sea, si ayer, ya estábamos en una plataforma, y hoy, mañana estamos adoptando otra plataforma, que no, no cerremos a ese tipo de cambios, ya que, eh, los cambios son buenos para las organizaciones, son buenos para lo que es la, 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 este, la integración de, de, de herramientas de colaboración, o incluso para, para las herramientas para nuestros, nuestros, nuestros compañeros de, que estemos en la empresa, ¿no? Entonces, es, evalúen, evalúen que, que este, la plataforma de colaboración, evalúen, este, las marcas que están en el mercado, y cuál, qué les, quién les provee más, eh, una solución más efectiva, y no solamente que vean el precio, sino también el expertise, que lleva, el valor agregado que llevan, que llevan las, las personas, o así que la solución como nosotros, ¿no? O sea, en ese caso, el, lo que le va a traer, eh, el valor agregado que le va a traer, eh, en conjunto con Poli, a, a sus organizaciones, porque no solamente va a ser la, la plataforma de colaboración, y así te implemento, eh, el equipo, y listo, sino simplemente vean, el valor agregado que, que le estamos, le estamos dando a, a nuestras, este, organizaciones, para la solución que le vamos a dar, porque es una solución solamente para hoy, es una solución, es una solución a largo plazo, ¿no? Exacto, sí, y pues, digo, podemos seguir conversando horas acerca de, lo que no te iba a decir yo, ya de TecnoCelly, lo sé, digo, ya tendremos otro espacio en algún otro momento, lamentablemente, ahorita ya se nos agotó el tiempo, pero muchísimas gracias por el espacio, Roberto, Santi, me dio muchísimo gusto compartir con ustedes el espacio, y pues bueno, aquí lo terminamos, ¿verdad? Roberto, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y por toda esta información tan valiosa que nos compartes, y nos vemos en un 2023 con otra sesión de Tecas, si te parece bien, Claro que sí, cuando gusten, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio, ya estamos a punto de cerrar el año, y les agradecemos, Eli, muchísimas gracias por habernos acompañado, y haber aceptado esta colaboración de esta tarde, ¿qué te pareció? Muchas gracias por la invitación, Santi, y la verdad es que yo feliz de estarlos acompañando, y obviamente de estar aprendiendo cosas nuevas también en nuestro Tecas. Gracias por invitarme, y espero estar aquí también a la próxima. Muchísimas gracias, recuerden seguirnos a todos en redes sociales, coméntenos qué más les gustaría conocer, qué más les gustaría escuchar por parte de la Lestra Tecas, y nos vemos en un próximo episodio. Cuídense mucho.